Muchas gracias, muchas gracias a los integrantes del gobierno provincial que son dirigentes acá del departamento de Raus, son Marcos, bueno muchas gracias a Lito también, al ministro de obra, al director de la realidad provincial, a los dirigentes, a hombres y mujeres de este departamento, a los vecinos, las vecinas, muchísimas gracias a todos por estar acá. La verdad que es una mañana importante, es un año importante este que empezamos a transitar, primero porque dejamos atrás este flagelo mundial que ha sido la pandemia que ha dejado profundas cicatrices en todas las sociedades, en el mundo, y por qué no en la sociedad argentina, en la sociedad sanjuanina, fundamentalmente porque nos quitó las cosas que eran habituales, normales para nosotros, y en pueblos cálidos como el que nosotros habitamos, como es nuestra querida provincia, como lo es el departamento de Raus, el poderse dar un abrazo, el poder saludar con la mano a alguna persona, a un familiar, a un vecino, a un pariente, a un amigo, era un hecho normal que la pandemia nos arrancó. Pero gracias a Dios, gracias a un gobierno nacional que se preocupó por llevar a cabo un plan de vacunación que ha sido sumamente exitoso. Comenzamos hace algunos días con la vacunación de niños de 3 años a 11 años, en un hecho más que significativo. Hemos alcanzado también, en los mayores de edad, casi 95% de vacunación con la primera dosis, y más del 75% de vacunación con la segunda dosis. Son momentos de poder agradecer esto, de agradecer a quienes nos enviaron las vacunas, que es el gobierno nacional, y de agradecer a los sanjuaninos, que se prediscutieron a poder poner el hombro, diríamos, literalmente, para poderse vacunar. Y la verdad que San Juan transitó esos momentos que fueron difíciles para todos de una manera bastante razonable, fruto del esfuerzo de todos los sanjuaninos, fruto del esfuerzo de cada uno de quienes pensaban que la salida era colectiva. Ante un desafío colectivo, nada que se pensara desde lo individual podía producir resultados positivos. Y la verdad que trabajamos en equipo, en equipo los sanjuaninos, trabajamos en equipo el gobierno con los municipios, y en ese caso, querido Intendente, querido Diputado, muchísimas gracias por la colaboración de siempre para con este gobierno provincial. En la mañana de hoy, dos hechos más que significativos acá en el departamento de Rawson. La pavimentación de esta calle, el anuncio que hacía el director de Vialidad Provincial, digo, la doctora Ortega, entre Vidara y Polito Irigoyen. Si hablábamos de calidez, se está poniendo más cálido todavía con este vientito. Pero también la licitación próxima, esperemos que sea durante este mes en curso, durante el principio del mes que viene, de la calle 5, en ese tramo comprendido entre calle Frías y calle Meglioli. Obra sumamente necesaria, pero además seguimos avanzando para poder completar la misma hasta la calle Chacabuco, luego hasta la calle Pellegrini y tomar Chacabuco también para que sea otro conector que permita que Positano, Raucío y Badavien se puedan transitarlo de la mejor manera. Y luego de esto, que será motivo de desglosarlo en el próximo acto, en la oración del inicio de obra, la puesta en funcionamiento de una obra más que significativa, por una inversión millonaria que también le aporta el gobierno nacional de un entramado de cloacas que terminan o que permiten seguir avanzando con una obra tan necesaria que está vinculada fundamentalmente a la salud de los raucinos y de todos los sanjuanos. Así que, Intendente, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, un abrazo inmenso para todos, a seguir trabajando juntos y a seguir pensando...